14 Televisión, señal digital con valor. El presidente me contestó que no vendría porque el único que puede brillar es Tumcás y su fiesta tradicional que está a punto de iniciar. Bienvenidos todos. ¡Buenas noches! Recibamos en primer término al presidente municipal del honorable ayuntamiento de Tumcás, quien viene acompañado de invitados especiales, la guapa y gentil embajadora de la fiesta tradicional y por supuesto el convite de vaqueras que se dio cita para esta noche. Adelante licenciado Jorge Ricardo Tumcés, las dianas de la orquesta y el aplauso de todos ustedes hacen este momento aún mucho, pero mucho mejor. ¡Adelante por favor! ¡Buenas noches! Señor presidente Jorge Tumcés, Le damos la bienvenida a la señorita embajadora A un paloma domínguez Méndez Acompañada de su manzonero Alejandro Martín Chablé Y el grupo seranero que la acompaña Acompañada de su manzonero 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 procesión de haciendas y rancherías en plataforma audio de la casa del presidente y en festiva formación, las parejas y arañas de esta linda población caminarán hasta el cabo bailando con mucha fe en busca de un largo tallo de ceiba, guano o chacté que han de sembrar en el coco como palo principal donde se amarran a los toros que ahí se van a aliviar, que adelante vienen los chiques con su botella de anís, el concurso gabaquera, ella tirando maíz y atrás vienen los chiquillos formando tremenda ola, en medio de los ladrillos de perros que hasta ahora se unen a la fiesta popular, la fiesta del pueblo, la fiesta de tu casa, la fiesta que todos van a gozar, ya se escucha la garipola, ya se siente la algarabía, la emoción es una chola, una chola, comienza la vaquería, a bailar mamito, los aires, lujas, 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 lujas Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!